Hola chicos del curso Fenómenos de Transferencia de Calor, mi nombre es Gabriela Sandoval y hoy día vamos a resolver un problema de convección forzada interna. Este problema es tomado del libro Transferencia de Calor y Masa, un enfoque práctico de Junus Angel. El problema dice así, entra agua a 15 grados celsius, acá, a razón de 0,3 kilogramos por segundo, en un tubo delgado de cobre, ya, de diámetro 2,5 centímetros, que forma parte de un intercambiador de calor. Y se calienta por medio de vapor que se condensa en el exterior a 120 grados celsius, es decir, esta agua que entra por el interior del cilindro se calienta desde 15 a 115 grados celsius por medio de este contacto con vapor de agua que se condensa y permanece a una temperatura constante exterior de 120 grados celsius. Si el coeficiente de transferencia de calor promedio es de 80 watts partido en metros cuadrados grados celsius, determine la longitud requerida del tubo para calentar el agua hasta 115 grados celsius. Y aquí me gustaría partir, cierto, por lo que nosotros hemos aprendido previamente en el curso, que el calor se calcula, en este caso, como esta temperatura TS, cierto, menos la temperatura en el infinito, dividido esto en una resistencia total. Nosotros, esta resistencia total, la calculamos como una resistencia a la convección interna y una resistencia por conducción. Cuando nosotros nos dicen que este es un tubo delgado de cobre, lo que nosotros asumimos es que esta resistencia por conducción es despreciable y básicamente no existe. Si, por otro lado, nosotros aprendimos en videos anteriores que esta temperatura en el seno del fluido varía, cierto, entonces esta diferencia de temperaturas varía entre esta posición a la entrada y a la salida del tubo. Por lo tanto, ya no tenemos este TS menos T infinito, sino que tenemos un delta T medio logarítmico, ¿sí? Y de esta forma, para nosotros calcular este calor, solamente utilizamos la resistencia a la convección. Por lo tanto, es como si simplemente utilizáramos la ley de enfriamiento de Newton, ¿cierto? Que sería un H, un coeficiente de transferencia de calor, de más de transferencia de calor por convección por un área superficial, que sería el manto de este cilindro, ¿cierto? Y ojo, que sería para el diámetro interno. Cuando nos hablan de un tubo delgado, básicamente el diámetro interno es igual al diámetro externo, ¿ya? Bien, y esa área superficial, entonces, se calcula con el diámetro interno y por una diferencia de temperaturas medias logarítmicas, porque justamente esta diferencia de temperaturas no permanece constante. Y para calcular esta diferencia de temperaturas medias logarítmicas, yo les he dicho, y hemos estudiado esto, con un perfil de temperatura, ¿cierto? Entre la longitud de entrada del tubo y la longitud L. Y la temperatura de la superficie se mantiene a 120 grados Celsius constante. Y la temperatura del agua que fluye a través de este cilindro, este, aumenta de esta forma. Desde 15 grados Celsius, claramente esto no está a escala, a 115 grados Celsius. Y entonces yo lo dibujo de manera tendiente asintótica, ¿cierto? Hasta la temperatura de la superficie. Nosotros vimos, antes que el análisis térmico general que aparece acá, ¿cierto? Nosotros teníamos, básicamente, dos formas de modelar estos procesos. Una era que el manto del cilindro se mantuviera expuesto a un calor constante. Y otra, que tuviera una temperatura constante. Y ese es el caso que tenemos acá. Bien. Entonces, lo que nos piden en este caso es la longitud de este tubo. Es esto lo que no tenemos. Trabajemos. Sabemos que este calor del equipo lo puedo calcular de esta forma, ¿cierto? Y esta área superficial, yo les decía que es el manto del cilindro. ¿Cómo se calcula el área de un manto de un cilindro? Es 2 pi r por L o pi por D por L. ¿Sí? Entonces, de esta forma, este calor se puede calcular como un h por pi por D por L y por esta diferencia de temperatura media logarítmica. ¿Ya? Y entonces, si ustedes se dan cuenta, si nosotros somos capaces de calcular este calor, de alguna forma, teniendo como dato el h, teniendo como dato el diámetro, claramente pi es dato, y podemos calcular esta diferencia de temperaturas medias logarítmicas, entonces podemos despejar el largo a partir de esta ecuación. Se las voy a escribir. El largo de este tubo, entonces, va a ser igual a Q dividido en h, pi, D y delta T medio logarítmico. Y se las voy a dejar aquí expresada y en un rectángulo verde. Veamos cómo se calcula el delta T medio logarítmico. Voy a copiar este diagrama que ya había confeccionado. Lo vamos a pegar acá. Y básicamente, ustedes recuerden que el delta T medio logarítmico se calcula como un delta T a la salida menos un delta T a la entrada dividido en el logaritmo de esta diferencia de temperaturas a la salida dividido en el delta T a la entrada. Y resulta que este delta T, cierto que está acá, sería esta diferencia de temperaturas y este, perdón, sería esta diferencia de temperaturas y el delta T a la entrada sería este de acá. Es decir, el delta T a la salida es igual a 120 menos 115 grados Celsius, cierto? Y el delta T a la entrada es 120 porque básicamente la temperatura en la superficie del tubo se mantiene constante, cierto? Menos los 15 grados Celsius. Y con eso ustedes tienen la información para calcular este delta T medio logarítmico. Bien, tenemos el delta T medio logarítmico y ahora me falta una expresión para calcular el calor. ¿Cómo lo hacemos? Y esto es lo que siempre hacemos utilizando el calor sensible, cierto? Sabemos que el agua aumenta desde 15 a 115 grados Celsius. Recuerdan ustedes que en algún momento nosotros conversamos que las propiedades del fluido que cambia de temperatura, cierto? O que cede o absorbe calor son determinadas a la temperatura media de este fluido. Es decir, lo que nosotros vamos a querer calcular ahora como calor sensible, cierto? Perdón. Es este M punto por C sub P por la temperatura de salida exit menos la temperatura de entrada I, cierto? Nosotros tenemos esta temperatura de salida que sabemos que es 115 grados Celsius. Sabemos que esta temperatura de entrada es 15 grados Celsius. El flujo másico es dato del enunciado también, son 0,3 kilogramos por segundo. Y entonces el único dato que nos falta es este C sub P. Y este C sub P sale de tablas, cierto? Asumiendo que es un C sub P a temperatura constante o lo podríamos integrar, cierto? Pero vamos a asumir que este C sub P es a temperatura constante. Y lo vamos a observar en una tabla a una temperatura promedio entre 115 y 15 grados Celsius. Eso sería 65 grados Celsius. Y entonces yo voy a buscar en mis tablas. Y bien, entonces este C sub P a 65 grados Celsius. Yo lo determino para agua saturada, cierto? A 65 grados Celsius. Y obtengo de mi tabla que este C sub P, voy a anotar acá abajo. Es igual a 4187 Joules partido en kilogramos Kelvin. Y si ustedes se fijan, ya tenemos todos los elementos para poder calcular este calor Q punto. Y es este calor Q punto el que, cierto? Este el que se va a reemplazar acá. Y con eso ya tenemos todos los datos para poder resolver el problema. Yo no lo voy a resolver, se los voy a dejar a ustedes. Pero sí les voy a dar el resultado final. Así que si quieren, pónganle pausa. Si es que no lo quieren saber inmediatamente. Y entonces, luego de reemplazar toda la información. Ustedes van a tener que el largo es igual a 61 metros. Bien, eso es lo que tenía para este video. Nos vemos en uno próximo. Chao chicos.